Hola chicos, compañeros, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Vamos rápidamente, una vez más, agradecerle al doctor Burlando que es el día más extenso, tal vez, de todas las audiencias que ha tenido. Fernando, bueno, ya resumiendo un día larguísimo, pero cansado, pero conforme de la labor hecha, ¿se dio un paso hacia el lado de la justicia? Sí, un paso, un paso creo importante. Esto obviamente nos hace despejar muchas dudas, alternativas. Es una forma también de un fallo tranquilizador para los padres, si bien yo personalmente no estoy conforme, creo que es una pequeña respuesta de la justicia para la familia. Se escucha Burlando. Sí, no, ante todo, buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Muchas gracias, Luis. Algunos creen ver en usted la figura de este logro que de otra manera no se hubiera podido lograr si hubieran sido otros los nombres u otro el abogado, ¿no? ¿Eso pesa, eso enorgullece o simplemente es un paso para seguir con una historia? Porque los padres, tanto Graciela como Silvino, dijeron que lo que van a plantear judicialmente es lo que usted imagine. Bueno, pesa, enorgullece, pero no es verdad. Creo que, reitero, el rol desencadenante fue el de ustedes en los albores de la investigación. Yo voy a insistir con eso, intensamente voy a insistir en eso. Creo que los que desarrollaron un papel importante fueron los medios de comunicación. Y fíjate que, ¿cómo será de importante que hoy, en la misma sala de audiencia, no solamente Tomé y hace unos días, sino en la misma sala de audiencia, responsabilizaban a los medios de todos los pesares de Thompson y Subalda? Al punto de la agresión. Un equipo de América fue agredido. Realmente, mi solidaridad absoluta con los chicos, con Gabriel y con Valentín. Creo que estamos luchando precisamente, está en tema de discusión, un tema emparentado con la violencia y parece broma, ¿no? Parece broma. Toda nuestra solidaridad, de todo el grupo, de todos, de todos. Porque yo veo acá cómo trabajan estos chicos, yo lo veo. Y estoy acostumbrado a ver gente trabajando hace muchos años en los medios de comunicación. Y el trabajo que desarrollaron todos, todos, que trataron el tema Fernando, acá en Dolores, realmente lo hicieron con una pasión, con una vocación y con una interés. Sí. Doctor, buenas noches. Bueno, felicitaciones. Andrea Campbell lo saluda, ¿cómo está? Me puede contar un poco, nos puede contar a nosotros que venimos siguiendo al lado suyo todo esto, qué siente de estas dos penas distintas para los dos grupos estos que se dieron cuando se está hablando de una premeditación y todo un grupo que se había puesto de acuerdo, pero sin embargo, ¿se dan dos penas distintas? Bueno, precisamente por eso vemos un poco irracional e ilógico el fallo de estos jueces que tenían la oportunidad de su vida también, como aquellos testigos que tuvieron la oportunidad de su vida de ser héroes, creo que pudieron darnos un ejemplo de un antes y un después y se quedaron a medio camino. Yo no me voy a quedar a medio camino, yo voy a continuar, porque sé que lo voy a lograr. Ahora, Fernando... Más allá de las consecuencias, sí. No, teniendo... Pero quería decirles esto. Sí, dale. Puntualmente, creo que el razonamiento que hace el tribunal de cómo fue la mecánica del plan es una hipótesis increíble e imposible de probar. Lo que teníamos probado era otra cosa. Creo que en función de esta solución salomónica, tal vez dijeron, bueno, 5 perpetuos hace mucho, vamos a darle 15 años a estos pibes, qué sé yo qué. Es demasiado, son jóvenes. Buscando esa alternativa creo que derrumbaron toda esta construcción probatoria que teníamos desde el inicio de la investigación. Entonces, por eso nuestro, entre comillas, enojo jurídico, ningún tipo de enojo personal, sé que a veces uno habla y provoca cosas, pero bueno, a mí los años ya me han llevado a entender que una cosa es la técnica, una cosa son las cuestiones personales, una cosa es lo que nosotros desarrollamos con nuestro trabajo, que es la profesión. A propósito de eso, Burlando... Hay un razonamiento ilógico. A propósito de eso, me viene a la cabeza una frase suya en determinado momento que estaba referido a que muchas veces los hijos son la consecuencia de familias violentas. Y hoy, recién hacíamos referencia a la agresión que sufrió un equipo de América cuando fueron al domicilio de Máximo Thompson y se encontraron con la madre, con un hermano y también con un supuesto tío, que perpetra una agresión, una trompada en la cara de uno de nuestros camarógrafos, con Valentín. Entonces, lo que reflexionaba, aquella frase de Burlando diciendo que los hijos son consecuencia de las familias violentas, creo que esto queda demostrado de qué manera la reacción a la familia frente a una situación límite, ¿no? Totalmente. Creo que hay situaciones que se maman precisamente en la casa. La actitud que tuvieron estos jóvenes durante el juicio, hablan de, bueno, precisamente de no contar con una familia de contención. Porque, reitero, yo siempre lo digo, estos jóvenes no era la primera vez que le pegaban a la gente, no era la primera vez que quebraban a alguien, no era la primera vez que robaban motos, no era la primera vez, no era la primera vez. Y, evidentemente, vos podés tener, contar con la ignorancia de los padres o con la complicidad. Si, evidentemente, canalizan toda su furia por la violencia, como lo hizo Thompson, después de la amenaza que le hizo a Fernando, bueno, acá tenés la violencia, canalizada precisamente en dos laburantes, que se pelan el lomo, se rompen el lomo, acá en Dolores, lejos de la familia, lejos de los afectos y lejos de todo para que, en definitiva, todos podamos estar informados. Doctor, le hago una consulta. ¿Nos puede explicar un poco si a usted le parece que estos tres chicos que quedaron afuera y no les dieron perpetua es porque los tribunales y los jueces, siguiendo un criterio global, no solamente de Dolores y de la Argentina, los tribunales, decían, son medio renuentes a dar perpetua y sobre todo a chicos tan jóvenes? Yo estoy convencido, Andrea, estoy convencido. Estoy convencido que buscaron alternativas para, realmente, para tener compasión. Porque no se explica, sino cómo, teniendo ADN, Fernando, en su dedo meñique, por ejemplo, de Sinali, puede terminar con este beneficio. Hay cosas que son muy brutales, son muy burdas, porque no era la única prueba esa. Nosotros mostramos a Sinali con una actitud, la actitud previa a golpear, a 30 centímetros de Fernando. A veces, nosotros hablamos en un momento, precisamente, mirá, no sé si con vos o con Luis, de lo que provoca la fascinación de las imágenes. O sea, reitero, esto no es el George, no está escrito por George Orwell en 1984. Esto no es gran hermano, esto no es eso. O sea, lamentablemente la prueba se maneja con otras alternativas, con pericias, con el dictamen de forenses, con la prueba testimonial. O sea, no son todo imágenes. Es imposible encontrar una justicia que se maneje solamente con imágenes. Fernando, se hablaba de una duda razonable. Se hablaba de una duda razonable en algunos, bueno, alguna gente que hablaba de la sentencia. Pero, ¿de qué duda razonable me pueden hablar si hay testigos que vieron pegar a todos? O sea, acá no hay duda razonable. La duda la tendrán ellos, o el temor lo tendrán ellos. Pero no hay duda en los hechos, porque precisamente, si vos ves bien los videos, o si te nutrís de la prueba, si te nutrís de la prueba testimonial, te das cuenta que atribuelo una participación secundaria en un plan a una persona, es hasta inconexo intelectualmente. Ellos hablamos de los jueces, ¿no? O sea, nosotros somos parte de un plan. Ellos hablamos de los jueces. Nosotros, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, estoy hablando de inconexidad intelectual. O sea, no quedaste contento. Al momento de esbozar sus razonamientos. No quedaste contento con la zona crítica de estos jueces. A ver, ¿qué querés decir, Rafael? No, no, para nada. No, yo no estoy conforme. O sea, a ver, si bien la familia está conforme, porque obtener... Mirá, estos hechos... Mirá, recién me hablaste algo de ciertas conductas de los magistrados. Y también estos hechos hace años se resolvían como una figura del Código Penal que solucionaba todo y dejaba a todos conformes. Pero no era la realidad jurídica, que era el homicidio en riña. Eh, bueno, acá es una riña, que yo voy a estar listo. Todos condenados, todos escarcelados. Todos escarcelados porque el delito no tiene pena mayor a 6 años. Y no es así. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. No hay que llamarlas como desearíamos renombrarla. Hay que llamarlas por su nombre. Y si esto es, si acá hubo un plan y si acá hubo un homicidio, hay que llamarlo así, homicidio calificado. No hay que dar mucha vuelta. Ahora, para la apelación... Es muy difícil, solamente esto, solamente esto. Es muy difícil pensar en un plan criminal y dentro de ese plan que dos de las personas o tres de las personas tengan una participación menor del plan. Bueno, por lo que escuchamos, vas a apelar, ya lo dijiste. O están afuera del plan. Sí, acá... Dale, sí, Rafael, dale. Habla Cunio Olivarona, burlando. Hola, Fernando. Primero que todo, felicitaciones por el trabajo. Caso difícil, muy difícil. Y vos y tu equipo lo llevaron adelante muy bien. Honrando la profesión, eso es lo importante. Lo que te quería decir es que en punto a la participación de estos tres chicos a quienes les dieron 15 años, sí me parece que es participe primario, pero nunca secundario, porque la intervención de ellos generó un aporte criminal para que los demás puedan cometer el delito. Y la jueza dice lo contrario, dice que la intervención de estos tres partícipes es secundaria porque su aporte no influyó en nada. Y es ahí donde yo sí discrepo con el argumento de la jueza que en vez de secundario debería ser primario porque evidentemente apoyaron al plan. Y obviamente si hablamos de un aporte primario, de una participación primaria, estamos hablando de otro tipo de sanción, que en definitiva es lo que buscamos nosotros. Sí, parecería que es mucho dar 15 años a un secundario, pero debió haber sido primario, debió haber sido primario. Esa es la gran diferencia. Uno de los argumentos por los cuales ya nosotros hemos estado analizando precisamente todo aquello que nos ha disgustado de este fallo y que nos causan verdaderos gravamen, tiene que ver con este tema de la participación. Y no se explica... Quería preguntar en este punto, doctor... Perdón, quería preguntar esto porque lo veníamos hablando. Y esto en casación, usted, doctor, ¿qué cree que va a pasar? Porque en casación pueden bajar las penas, subirlas... Y sumale los plazos, Carlos, sumale los plazos. Yo creo que vamos a hacer un trabajo como el que venimos haciendo hasta ahora y que el Tribunal de Casación, de acuerdo a los antecedentes que incluso escribimos durante nuestras alegaciones, puede variar completamente y categóricamente la decisión del Tribunal de Casas. No, bueno, yo creo que el término total, creo que en un año tenemos novedades concretas. Además, ya de los términos que tenemos ahora, que mañana estamos ya presentando la reserva de recurrir y tenemos 20 días para presentar el recurso. Doctor, nosotros sabemos que ahora están alojados en Melchor Romero, pero esto va a ser algo provisorio. ¿A dónde van a ir? Teníamos las versiones de que podía ser Campana, algunos, y San Martín a otros. ¿Esto es así? Bueno, hay que ver cómo ha rebotado esta sentencia en la población carcelaria. Ser una celebridad realmente para un detenido es todo un tema y para el servicio también. Bueno, ahí está Rafael, que lo podría explicar también claramente. Yo creo que se van a tomar algún tiempo antes de empezar a trasladarlos y seguramente gradualmente incluirlos en lo que es la población carcelaria común. Ya están con una condena. Personalmente lo dije el otro día, creo que esta burbuja en la que vivían ni siquiera les hizo bien para tomar algo de conciencia y sobre todo entender cuáles podían ser las consecuencias de lo que estaba pasando, de la evidencia de debate y de los delitos que se le estaban incriminando. Doctor, hoy lo escuché decir algo muy interesante en el marco de la lectura del fallo porque sufrió un desmayo Máximo Thompson y usted dijo algo así como un desmayo fue lo que sufrió Fernando y en vez de asistencia recibió patadas. Textual. Fue lo que dije porque cuando me preguntaron por Thompson y su desmayo me representé instantáneamente la imagen de Fernando cuando era castigado porque así le pegaron, sin ningún tipo de posibilidad de defensa. Lo abordan, le pegan por la espalda, no por el frente y por la espalda como dice también el fallo del tribunal. Yo realmente a veces me enojo con algunas desatenciones que fueron tan claras durante la jornada de debate y le pegan por la espalda, lo tiran, lo abordan por los dos flancos y automáticamente lo abordan todos en ese estado, en el mismo estado que estaba Thompson, solamente que Thompson fue asistido por una médica. ¿Por qué cree que lo hicieron parar hoy? ¿Por qué Tomei cree que los hizo estar de pie en el momento de la lectura del fallo? Realmente no sé. Yo realmente hay muchas cosas que no me explico de todo esto, no me explico por qué no utilizaron el acto más importante de defensa que tiene cualquier persona imputada a un delito. En la provincia es la declaración del imputado y tal vez conocemos que es en otros códigos procesales la declaración indagatoria, tanto se habla. Es el supremo acto de defensa y aquí quien nos habló de la posibilidad de una riña, la posibilidad de un homicidio preterintencional, de un homicidio simple o de lo que sea, fue su abogado. Tuvieron tres años para, de alguna manera, tratar de mejorar su situación procesal y evidentemente, o sea, obviamente yo ya tengo la convicción hace mucho tiempo, no lo hicieron porque esto era un plan. O sea, la actitud la sostuvieron hasta incluso ahora, después de condenados, sin condena firme. Ahora, ¿esta defensa en bloque los termina perjudicando, Fernando? Yo no me gusta hablar así del laburo de mi colega que incluso fue, o sea, le tocó estar con el trabajo más complicado, ¿no? No, le voy a preguntar acá a Rafael Cunio, para no comprometerte a vos, pero esa defensa en bloque, o sea, si hubiera otros más abogados, tal vez hubieran tenido una pena menor. Yo tampoco voy a hablar de Tomay porque no estoy calificado para hacerlo, pero sí, no tengo dudas de que hay cierta incompatibilidad en el ejercicio de la defensa de todos al mismo tiempo. Se va a ver en la apelación ahora. ¿Por qué hay incompatibilidad? Porque son diferentes las situaciones procesales. ¿Y por qué son diferentes? Está la prueba, hay autores y partícipes secundarios. Esto iba a pasar, pero era obvio. A ver, Vaqué, en la apelación se va a ver, va a haber división de abogados, de defensa. Perdón, dejame aportarte algo. Por supuesto, Fernando. En la misma idea de Rafael. A ver, los que estaban con una participación secundaria, si era así, pudieron haber declarado y tal vez mejoraron su situación mucho antes. Por ejemplo. Iban a ser absueltos. Por ejemplo. No, iban a ser absueltos. No, no sé por lo que dice Rafael. Te lo digo ya. Acaba de decir, iban a ser absueltos. Precisamente, ¿por qué? Iban a ser absueltos. Fernando, Fito va qué, ¿cómo está, Fer? ¿Qué haces, Fito? Bueno, felicitaciones por estos tres años de trabajo, no por el resultado, sino por los tres años que le has puesto a esto. Pero yo recién decía que el hecho tiene una calificación. Y esa calificación tiene una pena. Si este hecho fue el concurso premeditado, la pena es perpetua para todos, independientemente del rol. ¿Ese es el fundamento tuyo? Bueno, tiene mucho que ver con lo que decís. La premisa tal vez es esa, ¿no? Tenemos muchos más argumentos que vamos obviamente a agrimir ahora en nuestra apelación. Pero sí, tiene mucho que ver con esta idea de a veces de la inconexidad de los razonamientos. A veces parece que se esfuerzan los jueces para razonar de una manera distinta al sentido común. Realmente lo digo. Con mucho, obviamente, pesar, porque yo pensaba realmente que íbamos a tener un fallo que iba a ser un ejemplo. Ojo, podíamos discutir de todo, podían apelar todas las partes, pero creo que en el terreno de los merecimientos, y fundamentalmente por la prueba que fue producida durante el debate, merecían todos, todos la prisión perpetua. ¿Y burlando? Nosotros probamos que todos pegaron, porque los testigos dicen eso, además de las imágenes que obviamente son fragmentadas. Uno no se puede obnubilar por las imágenes, tiene que obnubilarse por la prueba en general, porque así se acreditan los homicidios. Sí, se... Sí, se puede.